Mauricio Ackman nos compartió en sus cuentas oficiales cómo pasó estas fechas decembrinas. Sin embargo, obviamente con toda la época navideña, también viene la nostalgia. Mauricio Ackman no se quedó atrás ni en la sección de historias de su Instagram. Él publicó unos mensajes, pero esto fue contraproducente, porque muchos aseguraron que estos mensajes estaban dedicados para su expareja Aislinn Derbez. En una primera historia, Mauricio compartió una foto donde podíamos leer una frase que hablaba de que todo pasa por algo. Esta frase exactamente decía así, Nada es para siempre, todo pasa, y mientras pasa, tú eres tu mejor compañía, así que dedícate a sentirte bien contigo mismo. Aunque muchas personas justificaron este mensaje, asegurando que solo se trataba de la época decembrina. La siguiente historia así nos dijo, quítate que ahí te voy. Con las siguientes palabras, las personas terminaron de pensar que todo esto se trataba de una indirecta para Aislinn Derbez, el actor que cuenta con más de 8.2 millones de seguidores en Instagram. Escribió en su cuenta lo siguiente, Tienes permitido alejarte de situaciones, personas o cosas que te generan malestar, marcar límites frente a otras personas, llorar lo que sea necesario para procesar tus emociones, elegirte a ti. De manera casi inmediata, estas palabras fueron republicadas en diferentes cuentas, de clubs de fans tanto de Mauricio como de Aislinn. Algunas personas le aplaudieron sus palabras a Mauricio dándole la razón, mientras que otros sí le dijeron, Mau, de plano, no superas a Aislinn todavía. Algunos de estos comentarios decían lo siguiente, Es chistoso porque se siente como de esos señores que no superan a su ex, y publican este tipo de imágenes solo para llamar su atención. Ya ha pasado más de un año y parece que Mau sigue sin superar lo que pasó con Derbez. Creo que ahora sí ya entendemos que Mauricio está grande y sube este tipo de cosas como de señora d**ida. Ja ja ja, qué risa. Por otra parte, los verdaderos fanáticos de Mauricio lo justificaron diciendo que simplemente este mensaje se trataba de cerrar ciclos, precisamente por la época también del Año Nuevo. Uno habla de superación personal, de seguir adelante, de tener esas metas para lograr ser en este próximo año una mejor persona. Los fanáticos de Mauricio escribieron mensajes que dicen así, Sí se siente como una indirecta para la ex esposa, pero creo que debemos de entender que es un proceso difícil. Al final de cuentas, Navidad y Año Nuevo son momentos en los que todos recordamos lo que vivimos, y por eso Mauricio puede que haya escrito eso. A ver, en vez de estar hablando si se los mandó a Aislinn o no, ¿por qué no le escribimos que está super lindo, que aprendió a quererse primero a él? Como ya te pudiste dar cuenta, ya vimos los dos lados de la historia. Ahora, a mí lo que me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.